Estamos en épocas de viajes, en épocas donde diferentes familias, grupos de amigos eligen por ejemplo pasar Año Nuevo fuera del país, en el exterior y por supuesto nadie mejor que Sole que nos cuente qué tenemos que llevar, porque por ahí nos podemos olvidar de algo y después volverse hasta acá, llegar a aduana y tener que volverse. No, no, por favor Sole, qué tenemos que tener en cuenta, qué no nos podemos olvidar o qué es lo primero que tenemos que cargar para eso, para no olvidarnos. ¿Tú te pico el documento? Sí, por favor. Nuestro documento de identidad, el nuestro y el de toda la familia, porque por ahí los padres cargan el de ellos y se olvidan el de los chicos, entonces bueno, siempre es importante el documento. Y después bueno, para salir del país, lo más importante es todo lo que es países limítrofes como Chile, Uruguay, Brasil, que es donde más está viajando la gente, lo que necesita es, además del documento, una autorización para los menores en caso de que no vayan con los padres. Por ejemplo, si decidís llevar a tus sobrinos, a tus aijados, o a los amigos de tus hijos y son menores de 18, autorización. Tienen que tener la autorización de ambos padres para poder salir del país. ¿Esa autorización se baja algún formulario? Se hace ante escribano público directamente. Ah, ojo. Ante escribano público y lleva más o menos una semanita o dos semanitas, así que, porque eso lo tienen que autorizar desde el Colegio de Escribano en San Francisco o Córdoba. Así que lleva un tiempo de papelero, entonces bueno, eso es... Hay que organizarse con tiempo, sobre todo la documentación hay que organizarla con tiempo. Y cuando viajan los dos padres con el menor, el menor tiene que constatar que es hijo de ellos mismos. Entonces por ahí los documentos nuevos ya tienen atrás que dicen los padres con el documento, con el documento, todo. Pero si no, siempre es importante tener una partida de nacimiento de los menores donde figura que los padres son los que viajan con el menor. Son los que están viajando en ese momento. Y bueno, hay que tener muy en cuenta ahora que hay tantas familias ensambladas que si llevan el hijo de... o sea, va el papá a la mamá, el menor que es hijo de ellos dos y un hermanito que es hijo de la mamá pero no del papá, tener la autorización del otro papá que no viaja. Porque si no, van a tener problemas y no los van a dejar cruzar en Adua. No se deja cruzar. Están bastante estrictos. Eso tanto por aéreo como terrestre. Como aéreo como terrestre. Perfecto. En el caso de países como por ejemplo si deciden irse más allá y tienen la suerte de ir al Caribe o a otro país que no sea limítrofe o que no esté dentro de lo que llamamos Mercosur, necesitan pasaportes sí o sí. Y el pasaporte está tardando 20 días hábiles más o menos. Salvo que hagamos el pasaporte express que tiene un costo bastante elevado y ha aumentado en este último tiempo así que... Pasó a costar 900 pesos puede ser el... 950 el pasaporte y el express además de los 950 mil pesos más. Así que lo hacemos con 20 días antes y listo. Un mes antes, un mes antes, un mes antes. Y el tema también que pasa mucho es que por ejemplo los padres se olvidan de mirar la fecha de vencimiento del documento y hay que recordar que a partir de los 5 años hasta los 8 tienen que cambiar el documento y a los 15 años también hay que cambiarlo, hay que renovarlo. Porque también suelen llegar a la aduana y se dan cuenta que o está vencido y no hay manera, no hay manera, sí o sí tienen que volverse a la ciudad porque bueno, necesitan la partida de nacimiento. Que ese es otro tema, que no lo podés pedir en otro país. Por ahí hay IN6, en Aeroparque, en Buenos Aires, se puede hacer el pasaporte express ahí en el acto pero si el documento está vencido no te lo pueden hacer al pasaporte. O sea, documento vencido, chicos, no viajen, no se arriesguen porque no van a pasar. Son más estrictos los controles ahora, ¿no? Este año se han puesto muy estrictos. Incluso otra cosa, cataratas, que muchos dicen, bueno, cataratas es del lado argentino. Generalmente los hoteles están del lado brasilero. Entonces también necesitan todo este papelerío para poder pasar. Entonces también hay que tener en cuenta que el documento no esté vencido. Únicamente el documento tarjeta es el que ahora se usa. Ya el verde, el celeste, esos documentos ya no existen más. No, 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 no. Además, Sole, bueno, también si pasás a Cataratas y tenés que dormir del lado brasil, también la autorización y cosas. Exactamente. Y si dormís del lado argentino, para conocer el lado brasilero, vas a tener que hacer adona. Claro, sí, sí. O sea, hay que tener los papeles en regla, los papeles al día. ¿Cuál es el, y ahora queremos chumir un poquito, cuál es el destino más elegido, podríamos decir, por los cordobeses o por los arroyitenses este año para vacacionar? Mira, lo más elegido siempre es el sur de Brasil. El sur de Brasil, bueno, y ahora el sur de Brasil hay un charter que en dos horitas estás en Florianópolis. Entonces, bueno, es lo mejor. Claro, antes el colectivo era 36 horas. Porque son 36 horas, si vas con los chicos es medio cansador. Exactamente. Y si vas con el grupo de amigos, bueno, zafaba un poquito, pero ahora en dos horitas estás en Florianópolis. Y después ahí te hacen el traslado. O a Camboriú, o a Canas Vieiras, a Ingleses, a Bombas, tenés varios. Podríamos decir, también más accesibles, ¿no? Porque dentro de todo el paquete. Bueno, mi hija negro está bastante accesible en los pasajes. Sí, sí. Ahora enero ya, digamos, los que ya hoy dicen, bueno, a ver, ¿qué hago la semana que viene? O la próxima semana, ¿dónde me voy? Y ya está complicado. Ya ha complicado. Ya ha complicado porque aéreos, por ejemplo, al norte de Brasil, que también se eligen mucho, ya casi no hay. Estos los charters que van a Florianópolis, hay un charter que va a Cabo Frío, que es Arquita de Bucios, ya están agotados para enero. En febrero está quedando algo, pero ya es la fecha de carnaval. Si programamos ahora algo para viajar en avión, por ejemplo, tendríamos que ya pensar en un abril, en un marzo, o sea, ya otra fecha. Sí, o marzo, o marzo. Porque ya, bueno, primero que están muy caros los pasajes porque queda lo último. Y, por ejemplo, los primeros 15 días de enero no hay nada. Si ustedes entran a una página a ver pasajes a Brasil, no hay nada. Está todo vacío, sin disponibilidad. Después, otro destino que se elige mucho, lo que es dentro de Argentina, es cataratas, por ahí algo en Mendoza. ¿Mar del Plata? Mar del Plata poco. La gente está viajando. Lo que pasa es que si vos viajas, si ya conocés el sur de Brasil y ves los precios de Mar del Plata, como que están ahí muy parecidos. Sí, muy parecidos. Muy parecidos. Entonces voy a decir, bueno, no, me voy a Brasil porque es otra onda la gente, el agua es más calentita, si llueve al ratito ya podés estar en el mar. Sale el sol. Por eso, bueno, hay mucha alegría. ¿Cuál fue el destino más elegido en el 2017 por los cordobeses, para poner un ejemplo? O los argentinos. Bueno, Patagonia, el sur, Calafat, Ushuaia, se está preguntando mucho y se está viajando mucho esos destinos a conocer. Porque, por ejemplo, el glaciar El Perito Moreno es increíble y la gente lo quiere conocer. Porque por ahí conoce cataratas y dice, ¿qué otro destino? Son los dos destinos más visitados a nivel mundial. Sí. Entonces ellos dicen, bueno, tenemos que conocerlo. Entonces, bueno, están viajando mucho a Ushuaia. Incluso ahora en el verano, enero, febrero, hay muchas salidas. Para los friolentos nos conviene, ¿no es cierto? Yo que soy friolenta digo, a Ushuaia tiene que ir en verano. No, y por ahí hay gente que el mar no le gusta. O sea, se aburre. Están dos días y ya quieren hacer otra cosa. Entonces, por ahí el sur está bueno porque vas en colectivo. Como conoces todo lo que es Puerto Madryn, Calafate con Perito Moreno, Ushuaia, el tren del fin del mundo. Y ya después te volvés en avión, ¿no es cierto? Entonces no se hace tan largo el viaje de ir y volver en bus. Y eso se está eligiendo mucho. Y se está aprovechando enero y febrero para conocerlo. Para conocerlo. Está más accesible. Muy lindo. Para el 2018, ¿hay algún destino más internacional o por ahí? Por ejemplo, el año pasado me acuerdo que fue como un boom de Cartagena y que todo el mundo iba a Cartagena de India. Este año, ya para el 2018, digo este año porque quedan poquitos días del 17. Para el 2018, ¿qué destino es el que más está resonando? Y bueno, Colombia sigue, sigue en auge. Sigue Colombia. Porque, no, es divino. Cartagena, la isla de Barú, la isla de San Andrés, está muy accesible en cuanto a precios. Y además es bellísimo. La cultura, todo es muy lindo. La ciudad murallada es espectacular. Todos los balcones llenos de flores, las calles en pedra, es divino. El sol me quedó enamorada. Sí, yo me enamoré mal. Y bueno, por ejemplo también, el Caribe siempre se busca, sobre todo en temporada baja, que los precios están mucho más bajos. Temporada baja, digamos, de mayo, junio, septiembre, octubre. Y después, bueno, por ejemplo, India. India es un destino que también se busca mucho y hay muchas opciones para hacerla. Tailandia es un lugar... Tailandia está resonando nuevamente, ¿no? Sí, Tailandia, todo el mundo quiere conocerlo. Es bastante accesible, si se quiere. Allá es un país donde, bueno, gastás mucho, digamos, en cuanto a alojamiento. Comida. Lo más caro siempre son los pasajes aéreos internacionales. Pero bueno, después allá tenés paquetes armados donde vas y conoces lo principal en poquitos días. Y es un lugar donde la gente quiere conocer y como que está ahí de moda, si se quiere decir. Sí, sí. Entonces, bueno, lo eligen y, bueno, y están averiguando y ver cómo hacen para poder... ¿El destino México continúa fuerte o descendió un poquito el...? Sí, más que nada, Playa del Carmen, pero no en esta fecha, enero y febrero, porque los precios están tan altos en México, que sí lo eligen, digamos, en temporada baja. Pero ahora en el verano prefieren elegir otro destino más económico, porque por ahí son cuatro, son cinco en la familia y no llegan. Y Brasil yo creo que sigue siendo... Brasil es el boom, digamos. Por los argentinos, no sé. Sí, este año se vio más pedir el norte de Brasil, no tanto el sur, pero sí, el norte de Brasil, natal, material. Según la economía de cada uno, van eligiendo. Claro, según el bolsillo van eligiendo. Y bueno, y la comodidad. Y la comodidad. Por ejemplo, si te queda mejor el charter, porque es directo, porque el resto, natal, material, son vuelos que tenés que hacer escala. Y por ahí cuando vas con dos, tres chicos menores de 12 años, y vos decís, no, estar cuatro horas en un aeropuerto para esperar el otro vuelo, por ahí se te complica un poco, entonces elegís vuelos directos. Y bueno, el charter a Cabo Frío, que anduvo muy bien, se súper vendió. Y después, por ejemplo, otro charter que hay, que empezó ahora a florecer, digamos, la isla Margarita en Venezuela. A pesar de todos los problemas políticos y económicos que tiene Venezuela, hay un charter que va directamente a la isla. Y la isla como que es un lugar que ellos están reflotando, porque es algo que económicamente a ellos les conviene mantenerlo. Entonces lo han arreglado bastante, como que le están dando mucha importancia a renovar todo y tratar de atraer el turismo, que es una de las bases principales de su economía. Es que sí. Bueno, y tenés muchas opciones ahí en Isla Margarita, y bueno, el vuelo directo desde Córdoba es fantástico.